Doctor Alfonso Campo Martínez, ¿jura por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le otorgan al cargo de director de la Unidad Nacional de Protección? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Bienvenido al Gobierno Nacional, doctor Alfonso. Ante el presidente de la República, Iván Duque, se posesiona el vallenato Alfonso Campos Soto como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección. Según indicó el jefe de Estado, el abogado llega con los retos de fortalecer la entidad y de trabajar articuladamente en el plan de acción oportuna para atender alertas tempranas y mejorar capacidad de respuesta a requerimientos de protección. Campo también es hijo del dirigente político Alfonso Campos Soto, quien ocupó varios cargos como congresista, viceministro y embajador, así como candidato a la gobernación del Cesar. Ese hermano del exrepresentante de la Cámara Conservador, Juan Manuel Campos El-Hash, y su esposa, Ángela Chacombe Alcázar, fue nombrado en febrero pasado por el fiscal Barbosa en la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos. Campo, quien es abogado con máster en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, tiene una amplia experiencia en el derecho penal, pues estuvo entre 2002 y 2009 en la Fiscalía, donde escaló de asistente judicial a fiscal delegado ante jueces especializados. Sin embargo, su experiencia más extensa y la que lo hizo en cierta medida una figura pública, fue la de personero de Valledupar, pues ocupó ese cargo por dos periodos consecutivos, entre el 2012 y 2016, y luego hasta el 2020. Mi gestión tendrá cuatro prioridades. Primera, la defensa eficaz de nuestros protegidos, cuyo propósito es proteger la vida de las personas que están amenazadas. La segunda, el diálogo directo con los funcionarios de la unidad, quienes trabajan en la parte administrativa y en la parte operativa los siete días de la semana, quienes tienen todo el derecho a ser escuchados, pero además también de garantizarles sus derechos específicos.